Ahora sí estamos con la titular de la Feria del Caracol y también hay otra persona, Rodrigo Exacto, Rodrigo ¿Su nombre cómo es? Mi nombre es Juliana Bien, te felicito porque está muy buena la movida hay música de fondo, da bastante pinturisco todo contame a qué le apuntan, qué buscan con esta... Lo que buscamos es generar y sostener un espacio de diseño pero de productores, básicamente de productores hacia eso estamos apuntando o sea que la gente que vos ves en Feria es gente que hace sus propios diseños ¿Todo bien artesanal, bien tandiles o hay gente que por ahí viene afuera también? De Tandil y la zona De Tandil y la zona En esta edición de la Feria no tenemos gente de otras localidades pero hubo gente de Azul, hubo gente de Tres Arroyos, gente de Olavarría Ah, sí, te estoy mintiendo La Candela Viva es de otra ciudad, de otra localidad Sí, y si bien hicimos una recorrida vos contame a grandes rasgos desde qué cosa a qué otra cosa te podés llegar a encontrar en la Feria Desde objetos de pequeña escala como accesorio a objetos de mayor escala como mobiliario herrería a veces restauración de muebles digo, no tengo diseñadores hay cierta clase de productos que la gente que consume productos de diseño también consumen por ejemplo, restauración de muebles ¿Verdad? Sí, es por eso que aquí Che, y generalmente cuando alguien hace una Feria de ese tipo es porque tiene un producto propio ¿Es tu caso o no? Sí, es mi caso Ah, ¿qué tenés? Es mi caso Yo no tengo Matilde ¿Matilde? ¿Es ese de acá? Claro Yo tengo accesorios y diseño las piezas y para mis accesorios hago las piezas trabajamos con madera pintada, tela pintada y entro ¿Esto también es tuyo? Esto es de la Candela Viva Acá es la Candela Viva Acá Accesorios Esto es tu Mío Ahora vamos a sacar una fotito Las hormas ¿Cómo te pueden ubicar, digamos? La gente que se perdió de la Feria ¿Cómo te ubica por otro lado? A través de las redes A través de Facebook Ubicás A casi todos los enseñadores se ubicás a través de Facebook pero además ubicás rápidamente la Feria del Caracol ¿En Facebook? En la web Y a través de la feria como espacio virtual te podés conectar con cualquiera de los enseñadores ¿Cuándo se viene la próxima Feria del Caracol? El segundo domingo de marzo Ah, bien, ya tenemos fecha Ya tenemos fecha, sí Bueno, felicitaciones por la movida Hacemos felicitaciones a ustedes por publicitar esto que pasa, ¿no? Aprestar atención a esto, ¿no? Ya sabemos qué tipo de información circula normalmente por los medios o que alguien se ocupe de estas cosas Súper interesante Bueno